Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla post-partido, post-final de la Champions. Como ven, estoy con Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Llegando al hotel hace rato del partido, muchísimo tráfico a la salida. Pero, ojo, cracks, antes de entrar con el tema del partido y lo que vimos en el juego, le quiero preguntar a Leslie lo que vivió a la entrada del partido, porque lamentablemente fue del grupo de personas que ya no pudieron entrar debido a que hubo ahí algunos actos de violencia, ¿no? Realmente. ¿Cómo estuvo, Les? Ok, pues yo estaba formada para ya dar el acceso al estadio y creo que había una falla con el sistema de los QRs, con los boletos, perdón. Y, este, creo que empezaron a decir que había personas que se estaban metiendo sin boleto y llegaron los guardias y empezaron como a aventar de que para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, pues ya hicimos caso y nos fuimos a la otra entrada de acceso y también, o sea, estaba igual. Pedimos chance a uno de los, de las personas que iban a entrar también y, pues, no nos querían dejar pasar, obviamente, pues, porque ellos estaban formados, querían pasar, ya querían ver el partido. Pero, este, también llegaron los guardias y empezaron a decir, no, que para atrás, que no se podía ya, que iban a cerrar los accesos. Pues, obviamente, pues, todos enojados, pero, por lo menos yo y mi grupo, pues, hicimos caso porque no queríamos arriesgarnos a nada. Después hubo una pelea, este, pequeña con las personas que querían entrar y, y ya, este, nos dio un poquito de miedo, nos, nos fuimos para, nos movimos de, de ahí para, pues, ver qué íbamos a hacer, si había otra entrada, para, pues, para ya meternos porque, de verdad, ya había, ya había empezado el partido y estábamos desesperados. Pero, después ya nos dimos cuenta que estaban cerrando todos los accesos, después aventaron gas pimienta y, y nos quemaron horrible los ojos y, y la nariz. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ya, mejor hay que buscar otro lado para verlo porque eso se va a poner feo. Después vimos que estaban corriendo, este, los aficionados porque la policía los estaba siguiendo y ya, o sea, ya había mucho, mucha violencia y, de verdad, no nos quisimos arriesgar y mejor nos, nos fuimos a otro lado a, a, a ver la, al segundo tiempo del partido porque ya, pues, ya había pasado mucho tiempo. Sí, fue, fue un tema que incluso retrasó el inicio del partido porque nosotros estábamos adentro y estaban repitiendo en la, en el sonido local el partido va a empezar 15 minutos tarde por cuestiones de seguridad y nosotros ya dentro del estadio decíamos, pues, ¿qué estará pasando? ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Pasaron esos 15 minutos y volvieron a dar el anuncio de que otra vez, en 15 minutos iba a comenzar el partido por cuestiones de seguridad. Nadie nos podía decir nada hasta que checamos en Twitter que fans de Liverpool estaban, bueno, es lo que decían en Twitter, ¿no? Estaban tratando de arrebatar teléfonos a la gente que estaba formada para entrar, para poder entrar. Lo que pasa es que en los teléfonos, como, como dices, está el QR con el que te checaban y podías entrar y decían los fans de Liverpool están haciendo esto quisieron dar lo que se conoce en México como portazo, o sea, entrar por la fuerza y obviamente ahí hubo algunas fricciones y por esto algunas personas, en tu caso, Leslie, pues, prefirieron mejor moverse de ahí porque estaba poniendo tensa la cosa ya estamos hablando de gas pimienta y todo esto. Bueno, Less, qué bueno que estás bien, que al final es lo que cuenta y mira, ya nos tocará el próximo año otra final de la Champions, no pasa nada. Sí, obviamente, o sea, en ese momento estuve triste porque quería, este, entrar a esa experiencia, ¿no? de una final de la Champions, pero obviamente sé que primero es la seguridad y, como dices, habrá otra ocasión. Sí, bueno, lástima, pero mira, este, nos estuviste compartiendo la información en estos días y, bueno, se agradece un montón y además conociste París y te la pasaste padre y todo, ¿no? Sí, esa es la mejor parte, que no hubo a Champions, pero se conoció París, la topical y todo lo bonito. Bueno, vamos, vamos, cracks, a entrar rápidamente a hablar del partido. Un partido que prometía un montón, dos de los grandes equipos de Europa, dos equipos enrachados, con dos estilos diferentes, uno más compacto que el otro, a manera de equipo y de estilo de juego, el Madrid que venía arrasando vías remontadas a los equipos más complicados de Europa y se enfrentaba a uno de los más complicados y de los mejores equipos de Europa, que es el Liverpool, que se quedó ahí a la orilla de ganar la Premier. Vivimos el primer tiempo, la verdad es que con mucha tensión, porque hubo llegadas, pero a fin de cuentas no hubo goles. Lo que sí hubo fue una grandísima actuación de Tribut Courtois en el primer tiempo, ya avisaba al portero belga que iba a ser figura en el partido, paró todo lo que le mandaron, incluso tuvo suerte, hay un remate que ataja a él, o pega en el póstelo, queda ahí el balón. Esa fue, me parece, la única llegada que tuvo Sadio Mané, que estuvo un poco desaparecido en el partido, pero estaba Salah, estaba Trent Alexander-Arnold, toda la artillería del Liverpool haciendo lo que tenían que hacer, que era disparar, intentar, jugar por ambas bandas, lo hicieron bien, pero se toparon con una defensa del Madrid muy sólida y muy fuerte. Sí hubo algunas ocasiones en que ellos dispararon a puerta, recuerdo un tiro de Alexander-Arnold que pasó por arriba, tiros desviados, pero si no eran estas opciones, también estuvo ahí Tribut Courtois muy atento, y la defensa del Madrid, cracks. Yo sé que hay alguna gente que está de acuerdo con esto, y otras no, pero la defensa del Madrid, los jugadores del Madrid salieron como unos auténticos guerreros. La verdad, se veía un nivel de intensidad muy superior del lado blanco al lado rojo. Sí se juega con intensidad, obviamente, todos los partidos, más una final, más sabiendo que está la copa ahí a 90 minutos, de que puedes tenerla, pero, cracks, yo estaba en el estadio y de verdad se veía una intensidad. Carvajal dio uno de los mejores partidos de su vida, Militao con todo y algunas carencias, David Alaba, la defensa del Madrid fuertísima, y lo que no podían ellos estaba atrás Tribut Courtois como una auténtica pared, como un muro, una de las mejores actuaciones de su vida, tal vez la mejor, sacando absolutamente todo. Eso fue el primer tiempo, no hubo ni un solo disparo a puerta del Real Madrid, solamente por parte del Liverpool. Y en el segundo tiempo, la verdad es que no se equilibraron las cosas, sí el Madrid tuvo algunos lapsos de posesión en el partido, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo, otra vez el Liverpool hizo cambios, fueron incluso más ofensivos, pero sabíamos, sabíamos como venía el Real Madrid, que no necesitaba jugar bien, que no necesitaba tener la posición, que no necesitaba tocar tantas veces a la puerta, llegó una vez en una jugada a Fede Valverde, que Fede Valverde jugó también muy bien, un centro a Karim Benzema, jala un poco la marca, se queda Alexander Arnold sin saber a dónde llegar, le llega a Vinicius por la espalda, y ese es el gol del Madrid. Me parece, en uno de los dos tiros que hizo a puerta el Real Madrid, nunca vimos a Alisson emplearse a fondo, la verdad es que le llegaron balones muy sencillos, y bueno, otra vez la misma historia, el Liverpool atacando con Salah, con Mané, ahora con Firmino, con Thiago, y todo lo que hizo el Liverpool, que fueron cosas buenas, la verdad, no les alcanzó, porque se encontraron con la figura de Thibaut Courtois, que la verdad, qué arquerazo, decía él al final del partido, en Inglaterra no se me valoró tanto, yo quería dar una lección, ante un equipo inglés, de que aquí estoy yo, ¿no? ¿Cómo viste tú el partido, Leslie? ¿Estuvo emocionante? ¿Lo viste de un solo lado? ¿Cómo lo viste? Estuvo emocionante, y sí, obviamente Courtois es un hombresote, como de 1, o sea, de hecho, todas las paró, y sí, estuvo muy emocionante, acá lo vimos en el hotel, y todos estábamos de que sí, sí se puede, o sea, cada quien con se equipó, pero sí, o sea, estábamos tristes, pero felices porque, o sea, lo estábamos viendo, pero sí, estuvo muy emocionante, aparte, creo que, eso que, que no pudimos entrar, estábamos como más ahí, más atentos, ¿sabes? Claro. Pero sí, sí nos emocionó el partido. Es que fue un juego, no fue de ida y vuelta, y no fue espectacular, como, como hubiéramos querido, pero sí fue un, un juego con una, con una tensión importante, porque uno sabía que el Madrid necesitaba una, la tuvo, Vinicius, fíjense, Vinicius dándole un título de Champions al Madrid, cuando durante mucho tiempo, era, pues, el villano, ¿no? Era el, leía en Twitter, el meme, pasó de ser un meme, a ser un hombre, que, que da títulos ahora, con esta definición, y no fue como, como esperábamos muchos, un partido de, cuatro goles, cinco goles, nos preguntaban la predicción, y decíamos, ¿no? Es un marcador, un tres, dos, un cuatro, tres, una cosa así, nos esperábamos, no fue así, porque la defensa del Madrid, de verdad que, estuvo muy fuerte, y el juego se concentró en el área del, del Madrid, muy pocas oportunidades de los blancos, pero a fin de cuentas, consiguen esta Champions con, con más corazón, con más, ustedes saben qué, que fútbol, y ahí está Carleto Ancelotti, siendo ya el técnico que más Champions ha conseguido, muchos de los jugadores del Madrid, ya tienen cinco Champions cada uno, otros cuatro jugadores, de verdad legendarios para esta institución, y una de las cosas curiosas, un tema de Morbo, nadie se acordó de Mbappé, o sea, sí se perdió el fichaje de Mbappé, pero se ganó la, la Champions número 14 del Madrid, ¿qué se decía, Les de Mbappé, qué, qué escuchabas tú de, por parte de la gente, se acordaron del fichaje, ya no se habló más de este tema, yo lo que vi mucho en, bueno, en la mañana salía, por la Torre Eiffel, y vi carteles, solamente en otro idioma, pues, pero, era como de, pues no te vamos a extrañar, o sea, nunca, nunca estuviste en el Real Madrid, de Mbappé, entonces no, no, no te vamos, no, o sea, no estuviste, no te vamos a extrañar, este, luego vi otros en redes sociales, que, o sea, le tiraban, ¿sabes? a Mbappé, y creo que, obviamente, en su momento, sí le dolió, porque, pues, ya sabes, pero, creo que, con ganar la Champions, ya, ya se les olvidó, ese detalle. Sí, totalmente, y, ahora, eh, una de las cosas también, que, que muchos creíamos, y, y, creemos, que iba a definir la Champions, además, obviamente, del campeón de esta edición, es el Balón de Oro, estaban como candidatos, eh, Salah, estaba Mané, por lo que hizo con su selección, lo que ambos hicieron con el Liverpool, y está Karim Benzema, que ha hecho una temporada espectacular, que fue el héroe de, en varias de las, de las remontadas, y que hoy, eh, tuvo un partido discreto, muy efectivo, él y Luka Modric, no, no lucieron con otros partidos, pero muy efectivos, no perdían balones, este, manejaron, eh, en los hilos del, del Madrid, en, en las, en los periodos de posición que, que tuvieron, y, yo creo que con este título, Karim Benzema, posiblemente, esté amarrando, el, el Balón de Oro, este, no sé qué otro candidato haya, decía alguien por ahí, oye, después de las actualizaciones, que ha tenido Courtois, ¿por qué no puede ser, el portero, candidato al Balón de Oro? Tú, tú, lo incluirías ahí, en, en lista de candidatos, de finalistas? Yo creo que sí, o sea, hoy, hoy hizo, este, muy bien, no, muy bien su labor, en el partido de, de la final, y creo que también es uno de los mejores porteros, ¿no? O sea, siempre tiene una buena actuación, y no, la verdad, yo sí lo consideraría un candidato. Exacto, tú, tú, lo acabas, lo acabas de decirles, o sea, siempre, siempre, de un tiempo para acá, Courtois, es, es, es un muro, yo creo que en este momento, a reserva de lo que digan los cracks, creo que en este momento, sin duda, es el mejor portero del mundo, lo ha, lo ha demostrado con sus últimas actuaciones. Pues nada, cracks, ahí estuvo, este, este breve análisis, y esto que, que contamos, que pasó, y que muchos no, no, no vieron, que le tocó vivir a Les, antes de entrar al partido, y, y lo que, lo que pasó, lo que nosotros pudimos ver, desde, desde dentro. Nada, Les, un mensaje para, despedirnos. Pues, que nos sigan en, en las redes sociales, de, de cracks, siempre tenemos, muchos videos para ustedes, mucha información que, que les interesa, obviamente, y ojalá les haya gustado el contenido, que les subí en mis redes sociales, de, de aquí en París, y nada, les mando un fuerte abrazo. Pues gracias a Les, por compartir la experiencia, a ver, cracks, son aquí las, tres de la mañana, entonces, estamos, este, un poco ya cansados, pero bueno, tres, veintitrés de la mañana, teníamos que. Desvelados, pero con la, con la información, a todo lo que da. Sí, no, teníamos que platicar esto, y obviamente, para, para también nosotros, invitarlos a que comenten aquí abajo, sobre Courtois, sobre Liverpool, sobre, Ancelotti, sobre, la bronca que hubo a la entrada, todos los comentarios que tengan, ya saben, aquí abajo, y, nos vemos como. Nosotros nos vemos, ya saben. En el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!